Este ministro solamente ha opacado la gestión de nuestro presidente, y en ese sentido, sí a la censura. He concluido, presidente. He concluido, presidente. Muchas gracias. Hermano senador secretario. Ahora solicito a la hermana diputada secretaria, informe sobre los resultados generales. Del total de 144, tenemos lo siguiente. Por el sí, han votado 101. Por el no, 42. Voto en blanco, 1. Total 144. Muchas gracias, hermana diputada secretaria. De acuerdo a los resultados, por el voto de dos tercios de los asambleístas, la asamblea resuelve, por el orden del día motivado, que implica la censura al ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, después de su interpelación. Demítase a conocimiento del órgano ejecutivo, al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Vamos, Hans, ha sido censurado el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Vamos a actualizar el título. 101 votos por el sí, 42 votos por el no. Terminan con la censura del ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Hans, adelante, por favor, desde la asamblea legislativa. Exactamente, Junior, esta ha sido la decisión de diputados y senadores. Tras un voto nominal que se ha realizado en la asamblea legislativa, el ministro de gobierno ha sido censurado con 101 votos, 42 por el no, y un voto blanco que se ha realizado en esta sesión. Que tenía 144 legisladores presentes y se necesitaban 96 votos para poder censurar al ministro de gobierno, lo que hacía los dos tercios.